Música 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 Tenemos los billetes de lotería, miren vamos ahí Estamos en la playa de Guayanilla Hoy yo no salí a grabar Hoy yo salí con la familia aquí a disfrutar un rato El ambiente de la playa de Guayanilla Pero estoy haciendo un videíto de una vez Pero hoy no se le grabaron Ya estuvimos todo el día en el festival dominicano En Aguadilla Estuvo bien bueno ese festival Y de allá bajamos Y nos quedamos en el concierto De Ricky Ruiz y Frankie Ruiz Junior La llama ya fue Eso estuvo bien bueno Y hoy estamos aquí en Guayanilla Vamos para allá Estamos en el triángulo Hoy salí a dar una vuelta con la Guayanilla Me agarré el teléfono Para hacer un videíto por aquí Por esta playa Que es una de las playas Más tristes de Puerto Rico Como digo yo La de Guayanilla Porque De verdad le hace falta Que el municipio aporte más Para que sea una de las playas Muy bonitas y traiga más gente No tiene nada más No tiene nada más Ahí lo dice La de las playas Yo vi aquí en la playa de Guayanilla Después de un concierto anoche Que tuvimos allá en Mayagüez allá, disfrutando del concierto de Beatty Ruiz y Franky Ruiz Junior, que eso estuvo bien bueno ya estuvimos como hasta las 3 de la mañana en Mayagüez en la Plaza de Mayagüez miren y también estuvimos en Aguadillas en el Festival Dominicano, ayer también ya estuvo bien bueno Guayanilla, Puerto Rico este pueblo lo que tiene es este pequeño malecón aquí porque prácticamente este pueblo no tiene playa si tiene playa pero en la otra parte como la jungla entrando por Guajanica pero en esta área aquí pues no tiene playa miren como yo le dije estoy aquí en Guayanilla, Puerto Rico el mar Caribe que tú crees de eso miren y arriba en el monte tenemos el castillo ahí ustedes lo pueden ver el famoso castillo el famoso castillo ese suele estar encendido este es el muelle donde llegan como ustedes pueden ver los barcos de gasolina que vienen cargados de gasolina al puerto de Guayanilla al puerto de Guayanilla al puerto de Guayanilla ya que estoy aquí ya que estoy aquí hago un videíto para que ustedes lo disfruten por aquí hay más que onco de la rampa de norte de la playa de Guayanilla a Guayanilla hoy es domingo 25 de agosto por eso que estos cayeros pueden ver pero como de el municipio debe aportar más en este malecón aquí para que haya más turismo de ya mucho más el pueblo de guayanilla lo único que tiene es esto aquí en la playa que viene gente los amigos porque es un pueblo prácticamente muerto pero los domingos la gente puede venir a la playa los domingos Para allá hay otro pequeño cablado para acá Hay que brincar por aquí Hay otra pequeña rampa, como ustedes pueden ver, para los botes, pero yo no voy a caminar por ahí porque yo no sé cómo está eso, eso tiene que estar bien, pero si acaso se rompe algo cayó al agua El mar caribe aquí en la costa del pueblo de Guayanilla Y yo estoy aquí grabando hoy, aquí la costa del animal caribe aquí en el pueblo y vamos a ir Ya está cayendo las noches, está oscureciendo prácticamente Voy a caminar por la costa por allá Miren esto Quiero que es mejor caminar por esta costa, no por la carretera, porque ustedes lo que van a ver son autos nada más Guayanilla, Puerto Rico El famoso mar caribe Aquí hay este es un cañón Mira, ahí están los perros Ahí están los perros Ahí están los perros Miren Mira que están las perros Miren 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 Esta es una perra Miren A ver si puedo pasar por aquí They're babies They don't mate There are babies They're all in peace They're all up They're all alone They're all in areas They're tall They're in the air They're all 진 They're about to walk este es el famoso mar caribe hasta aquí mucha gente no le gusta yo estoy caminando por aquí grabando el mar caribe pero pues ayer estuve grabando en el festival en aguadilla un festival puertorriqueño con intercambio dominicano de la señora artesana me dijo no me grabe yo la estaba grabando porque estaba haciendo una entrevista este vídeo para que la parte de ella pues no sabía de la gente pues me dicen que no lo grabe pues no lo grabo el mar caribe aquí en guayanilla ya está cayendo la noche ah 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 ya tenemos este donde sea el venero de gasol aquí en Malcariga en el pueblo de Guayanilla miren para allá y eso para allá está lleno un montón de kioskos por ahí para abajo y ya los carros están llegando casi a la arena acá atrás, un montón de kioskos y todos prácticamente están llenos vamos a subir por acá para no encontrarme con los peruanos que ya me conocen pero me conocen ya el pueblo ladra pero no muerde vamos a subir por esta área por aquí le dije miren que hay un kioskos a mí le encantaba verdad mami yo creo que la joven estaba viendo aquí que le decía a mí le encantaba, verdad mami hay que coyeron como que otro vacío también este kiosco aquí está, pues no tiene mucha gente, está vacío, pero hay kioscos llenos también el mar caribe ya en el otro lado miren y esto aquí ya está para cambiar, ustedes pueden ver están esperando que venga un huracán para que lo acabe de romper para renovarlo nuevamente con el dinero de FEMA, así que brega el gobierno de puerto 5 y los alcaldes así que bregan, esto está prácticamente lleno de autos allá, embarcan en la esquina el famoso mar caribe pero hay bastante, mira, otro kiosco aquí más cerrado, que hoy es domingo y eso sigue por ahí para allá, yo voy a subir por el mes por una extra estamos entrando por el entremedio de los kioscos para hacer domingo esta flujo, ya nos saltamos aquí vamos por acá es el toyota, miren para allá al palo estamos en la playa de guayanilla y para hacer domingo y estar un poco flojo esta área está lleno en el otro lado, mira la palma de coco mira para allá y yo aquí en la playa ustedes pueden ver esto es mi preferencia aquí en la costa del mar Caribe ahorita yo vine a disfrutar con la familia y para aquí en la entrada van a los carros y salizan allá en la costa del mar Caribe otro que ha posicionado en la costa y 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 hoy es domingo 25 de agosto del año 2024 mira la costa del mar Caribe por donde entraron las carabelas de Cristóbal Colón bueno eso dicen que estamos por ahí yo no sé yo digo lo que aprendí en la escuela eso es lo que dicen por aquí y 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 ya está cayendo la noche aquí en Guayanilla Puerto Rico me están llamando por teléfono estoy grabando el celular que yo uso diario y 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 esta guagua está más en medio que la misma ya estamos llegando a la otra área de triángulo también los billetes se fueron ya no se fueron, se los llevaron ya mismo tú tienes que prender aquí yo estoy aquí en lo que queda de la playa del pueblo de Guayanilla aquí cerca de los marcaros aquí está grabando con el productor termino el videíto aquí está grabando con el que queda de la playa aquí está grabando con el que queda de la playa ya lo sé ahora lo sé acá está grabando con el puerto aquí está grabando con la lucha aquí está grabando con el puerto el mar caribe mire que sigue lo lindo aquí en las costas del pueblo de Guayanilla aquí en Puerto Rico miren que hermoso el mar caribe aquí en Guayanilla, Puerto Rico